No actúes tan extraño y duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que ni yo misma conocía Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de piel es mi poesía ¿Qué harás? Solo la historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás y la noche llega Mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás y la noche llega Mucho antes de las seis Mucho antes no dejes el barco Tanto antes de que serpemos hacia una isla desierta Y después, después veremos Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás y la noche llega Mucho antes de que no estás y la noche llega Mucho antes de las seis Mucho antes Mucho antes